Chef, ¿qué puede usted sumar a este encuentro hoy que hemos tenido aquí los veteranos de Hadao entre liguistas y morados? Un encuentro bonito, apenas para disfrutar las dos aficiones más bravas de este país, compañeros todos, y muy bonito, recordando bien los tiempos con Guille, con los compañeros, con compas que tenemos mucho tiempo en no jugar, pero se disfrutó bastante y lo importante fue que como siempre gana la liga cuando se juega bien, Bueno, bueno, gracias.